los sentidos y al niño como en ti que estabas vivo porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris terminamos, terminamos perdonando exacto, terminamos perdonando y comenzamos con todo el amor del Señor con todo este perdón maravilloso que nos dio ese amor hasta la última gotita para comenzar el penúltimo mes ya del año hermano realmente es impresionante como ha avanzado como hemos llegado reciéncito comenzamos enero bueno, aquí ya vamos a tener que empezar para todo el mes yo creo que este mes podría ayudar al mes de diciembre en que vamos a ir reponiendo que vamos a ir compensando con esas cositas que quedan todavía por ahí pero esta palabra la palabra del Señor es la que me ayuda esta palabra maravillosa es la que me va a estar ahí conmigo para darme esa luz que necesito en este momento de reflexión y terminamos con los S, Timoteo y vamos a comenzar con Filipense eres tú, tu país, tu región y en Filipense 2, 2 nos dice tengan un mismo amor un mismo espíritu un único sentir y no hagan nada por rivalidad o por buena gloria al contrario que cada uno humildemente estime a los otros como superiores no busque nadie a su propio interés sino al beneficio de los demás palabra de Dios hermanos, tengamos todos un mismo sentir eso un mismo amor tenemos diferentes formas de pensar puede ser pero sentir sentimos al Señor adentro de nosotros ya y lo que hagamos todo por amor no por rivalidad porque si lo hago por rivalidad voy a hacer algo negativo oye, se me hizo algo más oye, yo me voy a hacer más orgullosa más sobre oye, yo tengo que tener más y empezamos ahí cuando el amor manda ese amor que hemos visto tantas veces hermano en Primera Corintia 13 el amor es servicial perdona es alegre es bondadoso es comprensivo piensa en el demás respeta y ese amor todas las cosas con amor ya veíamos y recordábamos el otro día que San Agustín dice ama y haz lo que quieras porque si estamos en el verdadero amor podemos hacer lo que queramos porque siempre va a ser el bien para los demás así que digámosle Señor lléname lléname de tu amor hoy recordando a mi madre le pido un deseo al Señor que sus manos acaricien mi rostro y sus palabras volver a escuchar gracias por traerme a este mundo y por amarte por brindarme tus caricias y tu sangre por llenar todo mi mundo con tu amor muchas gracias gracias por las noches de desvelo en mi camita por tus rezos tus bondades y tus risas por el gran amor que diste para mi yo quisiera entregarle este canto y en él que se pueda expresar lo que siento cada vez que la extraño y este día le quiero cantar gracias porque sola sin apoyo y sin consuelo me entregaste a mi Padre de los cielos y él me anima cuando estoy pensando en ti muchas gracias porque sé que tú me cuidas desde el cielo Madre Santa yo te llevo en mis recuerdos pero vives dentro de mi corazón gracias porque sola sin apoyo y sin consuelo me entregaste a mi Padre de los cielos y él me anima cuando estoy pensando en ti Madre mía te recuerdo noche y día te quiero te extraño y te adoro ay Madre mía Madre mía te recuerdo noche y día con amor yo te recuerdo ay Madre mía te quiero Padre mía te recuerdo noche y día gracias por traerme este mundo ay Madre mía Madre mía te recuerdo noche y día con mi canto te digo gracias Madre mía ay Madre mía te quiero muchas gracias porque sé que tú me cuidas desde el cielo Madre santa yo te llevo en mis recuerdos pero vives dentro de mi corazón muchas gracias Madrecita que partiste hacia los cielos en mis noches de tristeza yo te siento y por tus lágrimas yo te pido perdón y por tus lágrimas pero no me no me no te quiero que tú me cuidas no me no me